A propósito de la celebración del día 5 de abril, Día Nacional del Periodista, el Colegio junto a la Asociación de Rehabilitación en esta ciudad y la Universidad Católica Nordestana realizarán un taller sobre inclusión en donde abarcarán la comunicación en beneficio de personas con alguna condición especial. El próximo día 4 de mayo estaremos realizando el primer taller sobre comunicación inclusiva dirigida especialmente a todos los actores de los medios de comunicación con el fin de que empecemos a trabajar lo que es la inclusión a nivel de la comunicación a que cada uno de ustedes sean portavoces de los derechos de las personas en condición de discapacidad pero además de trabajar también con los diferentes medios lo que es la comunicación en beneficio de las personas con discapacidad y sobre todo del derecho que tienen cada una de esas personas al igual que nosotros. La Universidad Católica Nordestana nos estará apoyando a través de este taller y es una mutual que estamos trabajando en coordinación para beneficiar a la sociedad y a la colectividad. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.